Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Despertá tu espíritu viajero, conectando tus sentidos a nuestro espacio dedicado al turismo. Descubriremos la ciudad de Buenos Aires, innumerables atractivos de la República Argentina y las aventuras más asombrosas por todo el mundo. Aquí comienza Destino Turístico. Yo me gustó de ti, yo me gustó de ti. ¿Pues ahí me escuchás, Fer? Sí. Buenas tardes, bienvenidos a Destino Turístico, programa número 41. Con los cables míos acomodados. Bueno, ahí vamos acomodándonos. Son las 15 horas, un minuto en toda la República Argentina. Tenemos 17 grados, dos décimas en la ciudad de Buenos Aires. Un viernes que a poco se va despejando. Ahí se escucha un retorno. Ahí va mejor. Bueno, tenemos una hora para viajar por Conexión Abierta, por todo el mundo. Hoy tenemos un destino fascinante. Antes les vamos a dar la bienvenida al resto del equipo. Estamos haciendo Destino Turístico con Marcela González y Julia Sánchez en los controles. Buenas tardes, Marcia. ¿Cómo te va? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, la semana pasada tuvimos un viaje por Polia en el centro de Asia. Hermoso destino. Hoy nos vamos para América. Nos venimos para esta zona. Está alejado, pero ya en nuestro continente. Sí, damos la vuelta al globo completamente. 12 horas de un lado al otro. Y vamos a visitar, vamos a hacer destino Guatemala. Así es. Así que vamos a tener para descubrir muchísima historia en la cuna de la civilización maya. Y además tenemos volcanes, lagos, un montón de tradiciones. Una ciudad que tiene un carisma y un color particular. Que bueno, poco a poco lo vamos a ir descubriendo durante el programa de la mano de especialistas. Así es. Bueno, Marce, ¿qué parece si hacemos el check-in antes de despegar y compartimos unas noticias? Yo ya estoy lista, Fernando. Bueno, pasaporte en mano y arrancamos. Indonesia. Bali prohibió a los turistas extranjeros por el resto del año. La paradisíaca isla indonesia, que el año pasado recibió a más de 6 millones de visitantes del exterior, no dio una nueva fecha para la reapertura de fronteras y se enfoca a los viajeros domésticos para evitar posibles contagios de coronavirus. En el ámbito internacional decimos que la pandemia nos frena la apertura de hoteles. Más de 300 abrirán en septiembre. Pese a que es imprescindible lo que ocurrirá en el sector, impredecible, perdón, lo que ocurrirá en el sector turístico como consecuencia de los rebrotes, Estados Unidos encabeza el ranking de nuevas aperturas con 85 hoteles. La misma cantidad que abrirá en la región Asia-Pacífico. Bueno, y una más. Decimos que en Tailandia una aerolínea abrió un restaurante temático y sirve comida de avión. Así es. Un restaurante en Bangkok, gestionado por la aerolínea Thai Airways, sirve los mismos menúes en su local que en sus aviones. Está situado en las oficinas de la compañía, presenta auténticos sillones de vuelo y se accede por una escalerilla como si se subiera a una aeronave. Bueno, estas fueron las noticias, ya precalentamos, hicimos el check-in y antes de tomar el vuelo quería mandar un saludo al curso de Luis Mendías y todos los compañeros con quien habíamos estudiado la cultura de civilización maya y hoy están escuchando. Así que bueno, les mando un abrazo, hace tiempo que no nos vemos. Y hoy vamos a también compartir música, música como siempre hacemos de cada región. ¿Te gusta Ricardo Arjona, Marce? Me gusta, me gusta. Es el principal exponente de la cultura, de la música guatemalteca. Y hoy le vamos a dedicar el primer tema a nuestra operadora Juli, de Ricardo Arjona. Así que bueno, ajustense los cinturones que ya les pegamos. Destino Guatemala. Y viajemos por el mundo en destino turístico. Pegué tu foto en el ropero Para sentir que estás aquí Yo me instalé en el mes de enero Afuera creo que es abril Me importa un bledo el noticiero Total jamás hablan de mí Hice un país de este agujero Desde que tú no estás aquí Este es el himno nacional Toco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Todo es intacto en mi país Tal cual como lo abandonaste Tal cual como lo abandonaste Las flores del papel tapiz La copia del Dalí Que olvidaste Me más está decirte extraño Y el resto de cursilerías No insistas en lo que hace daño Es otra frase de tu autoría Y aunque he pagado los impuestos De esta banca rota Que es vivir sin ti Ya no me queda presupuesto Para otro invierno Sin que estés aquí Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro Y sigo aquí tocando fondo Y sigo aquí tocando fondo Descubriendo todo lo que nos faltó Y echándome la culpa en todo Derritiendo el poco aire que me quedó Y sigo aquí tocando fondo Desde mi país Que es este quinto piso Desde tu exilio voluntario La nostalgia sigue de primer ministro ¡Gracias! 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 Estás escuchando Destino Turístico 15 horas 9 minutos En la República Argentina 12 horas 9 minutos En Guatemala Y antes de hacer el check-in Ya en Guatemala Marcia, ¿Tenés algún dato Para comentarnos de este país Que vamos a visitar? Sí, Fernando Les puedo contar Que la población de Guatemala Como país es de 17.200.000 habitantes Su capital es Guatemala Se habla como idioma oficial El español ¿Pero sabés cuántos idiomas O subidiomas tiene, Fernando? Ahora decime Se habla lenguas mayas Tiene alrededor de 22 lenguas mayas Impresionante Para un país Que tampoco tiene grandes dimensiones Bueno, vamos a darle la bienvenida A nuestro próximo invitado A Héctor Pineda De GTM Travel Héctor Imlaque Espero haberte saludado bien ¿Nos escuchás? Héctor, no tenés conectado el audio A ver, un minutito Héctor, está apretando los botones Sí, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ahora sí Ok, ¿qué tal? Mucho gusto Marcela, Fernando Mucho gusto Gracias por invitarnos Por acá Para nosotros Quería saber si Bueno, ¿cómo está mi maya? El saludo ¿Cuál es el saludo tradicional? Yo te dije Imlaque Pero ¿Hay algún otro? Bueno, mira Realmente El saludo maya Realmente para Los buenos días Es Sacaric Que es más o menos Los dos Formas de saludar En idioma maya Que son los dos principales El quiche y el cachiquel Ah, bueno Voy a tener que tomar nota Para 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 el próximo saludo ¿Sabés qué? Héctor, se te ve un poquito Oscuro No sé si tendrás alguna luz Que te pueda iluminar la cara Porque el fondo estaba un poco Como muy claro A ver si tenés un poco De mejor imagen Fíjate que Creo que es cuestión De De mi Fondo Acá La verdad que no tengo Demasiada luz En la oficina Bueno Sí Ahí está mejor Bueno Vamos a arrancar Hablando de De tu país De Guatemala Guatemala ¿Cuál es el significado De Guatemala? Puede ser Entre árboles Mira La geonimia De Guatemala Realmente Es Una geonimia Bastante diversa Que tiene que ver Todos con árbol Lugar del árbol caído Lugar de los árboles Lugar de los bosques Lugar del árbol Perdido Incluso En algunos lugares Le llaman azar Sí Sí Es La frondosidad De las coníferas Que tienen Tienen selva Y bueno El árbol Se encuentra Por todos lados Bueno ¿Qué te parece Si arrancamos Conversando De la ciudad De la ciudad De Guatemala Ustedes tienen La ciudad moderna Que es la capital Guatemala Y Guatemala Antigua Arrancamos por la capital ¿Qué nos podés comentar Al respecto? Bueno mira La capital Es una ciudad Que originalmente Fue fundada En el año 1776 Cuando se establece Acá Fue básicamente Un traslado Que se da A raíz de los terremotos En lo que era La antigua Guatemala Esto obliga De alguna manera A los habitantes Al gobierno A trasladarla A lo que ellos Consideraban En ese momento Un lugar más seguro Sin tener Prácticamente En ese momento Idea de que Los terremotos Pues era una cuestión De un país Era de una región Y no era netamente De un poblado Obligan a prácticamente A todos los habitantes A trasladarse Precisamente Hacia lo que es hoy La ciudad de Guatemala Llamándola Viginalmente La ciudad de Santiago Continuando con el nombre La ciudad de Santiago De Guatemala Y es hasta posteriormente Cuando le cambian La vocación Y la van a llamar La nueva Guatemala De la Asunción Que es el nombre Con el que está Hoy en día De hecho Pues acabamos de pasar La celebración Del 15 de agosto Que es la feria patronal De la ciudad de Guatemala Guatemala Pues como capital Es la capital más grande De Centroamérica Prácticamente Estamos enclavados En el ombligo De las Américas Prácticamente Guatemala Tiene una posición Bastante Privilegiada Para La industria Para el turismo Lamentablemente Pues nos hemos quedado Un poquito atrás En cuanto a Tal vez a darnos A conocer Como región Pues cuando muchas veces Se habla de Centroamérica Mucha gente Piensa en Costa Rica Piensa incluso Que Guatemala Salvador Honduras Y Nicaragua Son parte de México Y que Centroamérica Es únicamente Costa Rica Y Panamá Pero Tenemos una gran diversidad Desde aquí de Guatemala Puedes conectar fácilmente Hacia Otras regiones Del país Como es el mundo maya Te puedes conectar Fácilmente a México Te puedes conectar Fácilmente a Belice Que son los otros Atractivos Cercanos a Guatemala Tenemos dos mares Que prácticamente Hacen que Guatemala Tenga pues una posición Geográfica Bastante interesante Del Atlántico Que es el Caribe Y el Pacífico Con una de las playas De arena negra Más grande Prácticamente En toda la región Incluso el sur De Guatemala Pues que se convierte En un atractivo Para la pesca deportiva De De Cachambleis Que le llaman Entonces esto hace Que desde la ciudad De Guatemala Tú puedas partir Hacia cualquier lado Del país Sí Comparado a otros países Como por ejemplo En nuestro caso De Argentina La dimensión Bueno Es mucho más chica Y se ve como Mucho más fácil Trasladarse De un lugar a otro Y eso es bastante Atractivo Y lo que comentabas antes Respecto de Centroamérica Norteamérica Parte de México Es a veces Un poco confuso Y según Desde donde se ve Es como se considera A un país O a otro Así que Pero bueno Para orientarnos Un poco Tenemos que decir Que estamos En la parte Norte La frontera Con México La parte norte De Centroamérica Y está muy bien ubicado Porque está Como vos decías Con salida A los dos océanos Marcel ¿Vos tenés Para compartirnos Ahí los datos Los datos básicos De población Sí Habíamos hablado Que la población Total es De 17 millones Doscientos mil Habitantes Le quiero hacer Una pregunta Héctor Seguramente La mayor cantidad De población Vive en la capital En Guatemala ¿No? Afirmativo La ciudad De Guatemala Como nos ha pasado En muchos lugares En Guatemala Pues no ha sido La excepción La ciudad Se ha convertido Prácticamente En el centro Para la generación De empleos Casi todo Se ha concentrado Por muchos años Se concentró En la ciudad capital Esto ha hecho Incluso Que ya no seamos Solo una capital Si no seamos Una metrópoli Porque se ha absorbido Las ciudades Adyacentes Lo cual ha hecho Que estas ciudades Pequeñas Alrededor de la ciudad capital Pues ya sean Consideradas Ciudad dormitorio Nada más Porque la gente Va directamente A la capital Y bueno En cuanto a las atracciones Turísticas De la capital ¿Qué podemos encontrar? La En la ciudad capital Perdón Tenemos una diversidad De museos Tenemos museos Obviamente Lo que más presentamos Son los museos Arqueológicos Aunque también tenemos Museos de traje Indígena Tenemos museos De arte colonial Tenemos iglesias Tenemos incluso Ruinas Dentro de la capital Porque Guatemala Ciudad Está establecida Dentro de lo que fue Una antigua ciudad maya Llamada Caminal Juyú Entonces Prácticamente Te hablo Que del centro De la ciudad A diez minutos Estás ya En el sitio arqueológico De Caminal Juyú Un sitio muy importante Que tuvo mucha relación Con Teotihuacán Lo que hace Que prácticamente Guatemala A cada paso Que se dé Es estar respirando La arqueología maya Sí Antes mencionabas Bueno De las ciudades Que están En los alrededores De la capital Y bueno Tenemos que mencionar Ya Guatemala Antigua Que es Un sitio Patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Y tiene características Muy especiales Como el adoquinado Las construcciones ¿Qué es lo que más Se sorprende La gente Cuando visita Guatemala Antigua Comentamos también La distancia De la capital Por favor Bueno mira La ciudad de Antigua Guatemala Está ubicada A tan solo 45 minutos El tráfico normal Desde luego Tenemos Sufrimos del tráfico Así que Dependiendo la hora Que incluso La gente Arriba al aeropuerto Y quiera trasladarse A la antigua Le va a ser un poquito Más largo Pero Hablando de una distancia De 45 minutos Estás en Antigua Sorprende que Una ciudad Colonial O sea Es como una ciudad Que se ha dormido En el En el tiempo La que llamaban Las ciudades Fantasmas En los Estados Unidos Aquellas ciudades Que se habían quedado Allí Establecidas Vas a encontrar Casas Con muros Antiguos Desde dos metros De ancho Que fueron construidas Precisamente Para Resguardar A la gente Sobre los terremotos Vamos a encontrar Hoteles Que están ubicados Dentro de la De lo que fueron Algunos Conventos antiguos Como el convento De Santo Domingo El llamado hoy Hotel Casa Santo Domingo Las calles Como tú lo dijiste Son calles Empedradas Empedrado Que proviene Del siglo XVII Entonces Esto hace que Antigua De hecho Sea una ciudad Que enamora Hay una escritoria Una escritora Perdón Chilena Que escribió un libro Que se llama Antigua vida mía Porque esto nos da La idea De cómo la gente Del extranjero Llega a enamorarse De la ciudad De Antigua Guatemala Son muy atractivas Disculpa Fernando Son muy atractivas Las ciudades Coloniales ¿Qué tiempo Usted considera El necesario Para recorrerla Así en profundidad A la ciudad Antigua? Nosotros Sugerimos Una estadía De por lo menos Dos días En Antigua Para poderla recorrer No solo bien En lo que es la ciudad Sino recorrer Sus alrededores Ya que alrededor De la Antigua Pues también Hay algunos pueblitos Típicos Que tienen artesanías Como los textiles Tienen artesanías Como el chocolate Se ven las fincas De café Para la gente Que le gusta un poquito El turismo Más de aventura Se puede hacer Canopy Desde la Antigua Se puede visitar Uno de los volcanes Activos Que es el volcán De Pacaya Que prácticamente Todo el tiempo Está Haciendo Explosiones Se puede ver lava Una de las aventuras Es que llevas Los marshmallows No sé cómo Le llamen ustedes En Argentina Pero Unas caramelas ¿No? Sí, nosotros Bueno, nosotros Le llamamos angelitos Que son sí Los marshmallows Que los Te hacen ponerlos En un orificio Y ves cómo se cocinan Por el calor Que se mantiene Ahora Dentro de todo esto Que se ha innovado A través de De la pandemia Pues hay una persona Que incluso Te prepara pizza Ahí Del Del calor Del volcán Sí Una de las imágenes Típicas O tal vez La más icónica De Antigua Es como Un arco Creo que De color amarillo El arco De Santa Catarina Mira El arco De Santa Catarina Fue un antiguo Convento De monjas Que prácticamente Estuvo ubicado Hacia Si ves de frente El arco Estuvo ubicado Hacia el lado Izquierdo Era un convento De monjas De claustro Lo cual prácticamente No les permitía A ellas salir A la calle Se dice Según la historia Que una señora Como pasaba En la época colonial Muy religiosas Muy Muy creyentes De las ofrendas A la iglesia Para poder hacer Votos E irse al cielo Al morir Hereda la propiedad Frente al arco A las monjas Y estas pues Pidieron al Al cabildo Cerrar la calle Para poder cruzar Ellas Porque no podían Hacerlo Simplemente Así Pero el cabildo Lo que autoriza Es hacerles un puente Que es este arco Y prácticamente Internamente Ellas pasan De un lugar a otro Sin ser vistas Y ellas Sin ver a nadie Y aprovechan A poner Dentro del Arco A la parte de arriba El primer reloj Traído prácticamente A Centroamérica Que data Del siglo XVII Debe ser una de las fotos Más Instagram Que hay Te puedo decir Que es el ícono De la antigua Tú googleas Antigua Y la antigua Guatemala Y la primera imagen Que te va a aparecer Es el arco De Santa Catarina Sí Además Atrás está el volcán Y entonces Es una imagen Única Afirmativo Así es Esto Es uno de los atractivos Realmente Guatemala Cuenta Con alrededor De Treinta y siete Volcanes Entre activos Y no activos De los cuales Pues tres son activos Básicamente Lo que tenemos Hoy en día Esto hace que Guatemala Pues al ser montañosa Al ser volcánica Pues te ofrece Algo único Para hacer Porque puedes hacer A quien le gusta Escalar volcanes Puedes ir a escalarlo La mayor parte Los puede subir Sí Vos mencionabas Bueno Del convento Es un país Que se ve Muy religioso Y hay Gran cantidad De iglesias Pero la antigua Originalmente Tuvo un total De 50 iglesias Originalmente Hoy en día Pues ya funcionan Menos Porque son Ya por la cantidad De Iglesias Que se han logrado Restaurar Y reabrir Al culto religioso Lo que se ve Muy colorido Es el desfile De Semana Santa Bueno Mira La Semana Santa Es otra historia Realmente Guatemala Para la Semana Santa Es llamada La pequeña Sevilla Precisamente Porque esa herencia Que viene de Sevilla España Y que trae Esas procesiones Hace que Guatemala Sea única En este sentido Porque no es solo La procesión Ves a los penitentes Que van vestiendo Su uniforme morado Durante Los días De Domingo A viernes Por la mañana Y a viernes En la tarde Todos van a vestir La túnica negra Que es un símbolo De Luto Porque el señor Ha muerto Pero también Se hacen En las calles Se mezcla La parte maya Porque se hacen Alfombras De pino De acerrín Se hacen Con frutas Con pan Es una forma De ofrenda Que se le da A la imagen Que están procesionando Para poder recibir De alguna manera Un favor Una gratitud O simplemente Darle un agradecimiento Al señor Por un año Transcurrido Sin ninguna novedad Y por la siembra Que se ha logrado Hacer durante Todo este tiempo Y actualmente Siguen siendo Tan multitudinarias Como imagino Eran En el pasado Mira Sí Siguen siendo O sea De hecho El mayor atractivo Durante la semana Santa Y tal vez Entre paréntesis Pero lo más caro Que se convierte Durante la semana Santa Es Antigua Guatemala Precisamente Porque la gente Va a ver esto O sea Es una experiencia Única Realmente que Si lo quieres Ver En cierta comparación Tendrías que ir a España Sí Héctor Te proponemos Escuchar un poco La música guatemalteca Y continuamos Después del corte ¿Te parece? Perfecto Muchas gracias Una breve pausa Turismo de alto impacto En situaciones como esta De nada sirve una promesa Ni el mucho pensar Antes de actuar Un día un poco Miró por la ventana Vio como la lluvia Caía de liviana Tan liviana Que pensó Que mañana Le iría mejor Y así espero De nuevo el sol ¿Cómo saber si eres Peso o iguana Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua La cama revuelta estaba Después de una hora Después de una hora De acción Y luego en la sala Televisor Que no cuenta Historias de amor ¿Cómo saber si eres Peso o iguana Si no pruebas Ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua Y luego en la hora Cuatro o iguana ¡Hェis! La cama revuelta estaba después de una hora de acción Y luego en la sala el televisor que no cuenta historias de amor ¿Cómo saber si eres beso o iguana si no pruebas ni tierra ni agua? Ni pesas ni iguanas, ni tierra ni agua Las mejores aventuras y experiencias están en Destino Turístico 15 horas 31 minutos en Argentina y 12 y media en Guatemala Estamos conversando con Héctor Pineda que nos está contando de su país Estuvimos visitando la ciudad del centro ¿Qué te parece Héctor si empezamos a recorrer las ruinas mayas? Me parece perfecto, adelante en el viaje Bueno, comentaros cuáles son las principales, en qué sitios se encuentran Bueno, mira, para entrar en la cuestión del mundo maya Vale la pena decirte que Guatemala cuenta con alrededor de 5.000 sitios arqueológicos Registrados hasta hoy en día Esto quiere decirte que Guatemala a cada paso vas a tener un lugar Puedes ver un tipo montaña que sea algún sitio antiguo que no esté explorado todavía Los más importantes sitios arqueológicos de Guatemala o el que más se promociona es Tical Que se encuentra al norte de nuestro país Colindante prácticamente en el departamento de Petén, Colindante México Pero cerca de Tical pues tenemos Yaxxá, tenemos Dos Pilas, tenemos Ceibal, tenemos Aguateca Y tal vez el más importante conocido últimamente es el Mirador El Mirador cuenta con el templo llamado La Danta Que es prácticamente el templo por volumen más grande que hay hasta ahora en el mundo Mira, Marcia, ¿tienes algún dato curioso para compartir? Sí, justamente hablando de arqueología El Centro Arqueológico Kiriwa tiene la estela maya más alta conocida en Mesoamérica ¿Es así Héctor? Afirmativo, de hecho la estela que aparece, o perdón, la de la cual hablas aparece en nuestra moneda de 10 centavos Prácticamente esta estela es de las únicas incluso dentro del mundo maya Que fueron llamadas en alto relieve O sea, las estelas de Kiriwa son muy parecidas a las que fueron fabricadas en Copán Ruinas en Honduras Porque hubo una cercanía entre ambos sitios arqueológicos, aunque las de Copán están hechas en estuco Mientras que las que están hechas en Guatemala fueron hechas en la piedra directamente Cabe resaltar que el sitio arqueológico de Kiriwa es el único sitio arqueológico que tiene sus estelas en posición norte-sur A diferencia de la mayoría que las tienen Oriente Poniente ¿Y se sabe por qué? Mira, no hay un dato exacto del porqué Posiblemente haya sido más que nada para poder hacer referencia a la posición hacia donde se encontraba Copán Ruinas Que era prácticamente la capital o el liderazgo de Kiriwa Mira, sí, realmente Guatemala se dice que es como un paraíso arqueológico Mira, yo creo que el que ha estudiado arqueología a nivel mundial Y realmente no le interesa a los mayas Es realmente como decir que no hubiese tal vez estudiado arqueología Es parte de la cultura, o sea, es algo que aún hoy en día todavía está intrigando a los arqueólogos Porque cada día se encuentra algo más Siempre hay algo más por descubrir De hecho, podemos decir que la cultura maya, la cuna de esta civilización es Guatemala Es aquí, tenemos una idea prácticamente que la cultura maya empieza posiblemente por la costa pacífica Diríamos que pudieron incluso haber sido migrantes que llegan a Guatemala ¿Procedentes de dónde? Es la gran pregunta Pero sí sabemos que llegan, establecen ciudades importantes Y desde el principio ellos introducen no solo escrituras Son los percusores del número cero Y enseñan prácticamente sobre astronomía Enseñan sobre agricultura Una cultura bastante avanzada para su momento Sí, realmente lo que decís es fascinante conocer de la cultura maya Y veo, bueno, se combina con la azteca Y bueno, tenemos que hacer todo otro programa después al respecto Y respecto de las piezas arqueológicas ¿Hay algún museo donde se pueda visitar y tener un contacto más cercano con este tipo de objetos? Mira, como te decía, realmente la ciudad, hablando de la ciudad de Guatemala Pues contra varios museos Esto se ha hecho en la ciudad precisamente para las personas que vienen a Guatemala Tal vez de negocios que tienen uno o dos días nada más para estar libres Tienen la oportunidad de ir al Museo de Arqueología y Etnología Que está precisamente situado en la ciudad de Guatemala A escasos kilómetros de la zona hotelera Está también el Museo Popol Vuh Que es un museo privado dentro de la Universidad Francisco Marroquín Y tenemos el museo que está dedicado precisamente a la arqueología del área de Caminal Juyú ¿Y hay alguna pieza que sea la estrella que todos quieran ver o la más famosa? Bueno, mira, en el museo, por ejemplo, en el museo de arqueología Se tiene de hecho una sala dedicada a todas las piezas de jade encontradas Porque el jade, al igual que los incas, para los mayas, el jade era su oro Un jade, cabe la pena resaltar, muy diferente en el mundo Porque prácticamente su dureza mínima es de 6.5 Mientras que el jade chino, que es el más conocido Su dureza máxima es en 6 Entonces este es de las incógnitas Porque realmente decimos Cómo pudieron ellos trabajar Estas piezas que llegaron a tener Una dureza máxima de 8.5 En la escala del diamante, que es 10 ¿Qué instrumentos usaron? Y en este museo ves precisamente la máscara De uno de los gobernantes de Tikal Que está ubicada en este museo Que tal vez sería el atractivo mayor Claro ¿Y qué nos puede decir del mercado? Chichicastenango, ¿no? Chichicastenango, bueno Chichicastenango es una fusión Entre la cultura maya La cultura maya antigua La cultura maya moderna Y la religión católica Recordémonos que cuando los sacerdotes llegan a Guatemala Le arrancan a la cultura maya O a los indígenas El culto a las imágenes o a los dioses Que ellos adoraban Y la reemplazan por las imágenes religiosas Que hoy conocemos Ejemplo, Santo Tomás, San Francisco La Virgen María Y hoy en día Lo que el indígena hace En Chichicastenango La parte atractiva Digamos de la parte religiosa O de la iglesia En Chichicastenango Es que sigue mezclando ese culto Entre lo pasado Y lo presente Que sería la religión católica Perdón Héctor, te decía ¿Cuál es el atractivo que ve el colorido Que llama la atención al turista? Bueno, es que realmente Mira, Chichicastenango Aparte de lo religioso que te decía Lo ves Es un colorido Porque ahí hacen O se concentra la mayor parte de piezas Textiles Que vienen de toda Guatemala Pero Precisamente al momento de hacer procesiones Para las imágenes que te decía Ves alrededor de estas procesiones Los colores Con plumas Con collares Que la gente Va ofrendando O sea Todo el mercado Realmente es un culto religioso La gente solo ve El mercado Como sí Pero en realidad El mercado Representa Un culto religioso Claro Yo he visto Fotos Con las escalinatas Todas adornadas Con flores Así muy coloridas Que la verdad Que le dan una impronta Muy muy interesante Más allá del mercado Claro, claro De hecho El templo que tú hablas Tiene Tiene una cantidad De De gradas Que prácticamente Representan El calendario Maya Entonces por eso Para ellas Estas Estas gradas Son muy sagradas Porque la gente Está representando Aquí La vida cotidiana Durante todo el año 18 calones Tendría que ser Entonces Afirmativo Alta Bien Héctor ¿Cómo se dice? Muchas gracias En Maya Mateos Chagüe Bueno Mateos Chagüe A ustedes Te mandamos un abrazo Desde Buenos Aires Y bueno Y fue Realmente un placer Tenerte con nosotros Gracias a ustedes Por tomarnos en cuenta Y pues esperamos Poderlos ver por acá Muy pronto Esperemos ya El aeropuerto Pues para Todos ustedes El aeropuerto Ya abre Ahorita el 18 De septiembre Ya los sitios Arqueológicos Abren Y las fronteras Se abren A misma fecha Genial Bueno Muchas gracias Que estén muy bien Sumate Y seguinos en Instagram Arroba Destino Turístico No me preguntes Si hoy por la noche Llueve en Madrid Llueve en el centro De todo mi cielo Hoy llueve por ti Cierro mis ojos Si es tan latente En mi imaginación Sigo escuchando En el silencio El eco de tu voz Pero hoy no te alejes No calmes mi ilusión Escúchame Y vuelve a atarme A tu corazón Regresa a mí Regresa a mí Devuélvele a mi pecho Su ternura Y su calor Regresa a mí Y busquen las estrellas Del camino Hacia mi voz Te esperaré Te esperaré Mil pensamientos Van torciendo el tiempo Recuerdo tu horror Escribo tu nombre En la última carta Que te entrego yo Pero hoy Destino Turístico 17 minutos faltan Para las 16 Se nos está pasando volando Destino Guatemala Y para Antes de recibir A nuestra próxima invitada Marce ¿Tenés algún dato más Para compartirnos? Sí Vamos a hablar un poquito De la bandera La bandera tiene Los mismos colores nuestros Nada más que la disposición De las franjas Son verticales Celeste a los exteriores Blanca a la central Y en el centro El escudo nacional El gentilicio Es el guatemalteco Guatemalteca Y la moneda Es el quetzal Que es un ave Típica del lugar Y que los mayas Consideraban sagrada Exacto Bueno, muchas gracias Y le damos la bienvenida En este momento A Laura Lazarino Que tiene un blog de viajes Muy famoso Que se llama Los viajes de nena Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes En esta tarde En esta tarde, sí En casa Y viajando con la imaginación Hoy estamos haciendo Destino Guatemala Parece que ¿Vos visitaste? Sí Tuve la suerte De estar en Guatemala Primero en el año 2009 Como parte de un viaje más largo Yo venía bajando Desde México hasta Panamá Uno de mis primeros viajes Que hice Un viaje bastante icónico para mí Y Guatemala fue el tercer destino Que visité Y me gustó tanto, tanto Que en el año 2015 Teniendo la posibilidad Yo estaba trabajando para Bianca En ese momento De elegir qué destino de Centroamérica Queríamos promocionar Y por qué y demás Mi voto fue 100% para Guatemala Así que tuve la suerte De poder volver Es un país que me gusta muchísimo Mirá ¿Te parece si comentamos Un poco de Tical Que son las ruinas arqueológicas? Por supuesto Tical Es una Te diría De las ruinas arqueológicas Que he tenido la suerte de conocer Es una de las que más me gustó Por eso justamente Es que quise volver en el 2015 Porque A ver Las ruinas mayas en general Son destinos bastante Míticos Uno como visitante Por lo menos a mí me pasa eso La posibilidad de estar En un lugar histórico En un lugar donde Pasaron tantas cosas A mí me conmova un montón Sin embargo Las ruinas de Tical Creo que lo que tienen De particular Respecto a otras ruinas También muy lindas Y muy famosas Es que La extensión Del lugar Es tan grande Y hay muchas partes Que todavía están Pendientes De restauración O de excavaciones Entonces uno no tiene La sensación De entrar en un lugar Sumamente explotado Lleno de gente Donde de repente Para sacarte la foto Tenés que esperar Y que a mí en esos casos Si bien me gusta muchísimo Me cuesta más Entrar en clima En cambio Tical Es tan grande el parque Y está tan inmerso En la selva Que uno tiene un poquito Esa sensación Medio de Indiana Jones Como que Vas caminando Y vas descubriendo Cada uno de los templos Pero a veces pasa Que venís como Entre los árboles Unos árboles Que son enormes Altísimos Que hay los monos Los pájaros Como que Te metés en la selva Y de repente Se hace un claro Y aparece uno de los templos Y vos decís No, soy la primera persona Que llegó a este lugar Te da un poco Esa sensación Así que me gusta muchísimo Tical es una de las ruinas Que más disfrute Claro, esto que decís De por descubrir Pensemos que Es una ciudad Que está prácticamente Oculta En el medio de la selva Y a mediados Del siglo XIX De repente Se descubrió Y bueno Me imagino Los trabajos De remoción Y de Bueno De poder dar el paso En este caso Al turismo Pero bueno Le da ese carácter De aventura Que vos mencionás Sí Sí, sí A mí me Creo que Lo que más me impactó Fue eso Yo la primera vez Que fui Existía la posibilidad De subir A la cima De alguno De los templos Cuando fui Años más tarde Eso por una cuestión De seguridad Creo que había un accidente Eso ya no estaba Más permitido Lo cual está muy bien Porque bueno Me pareció Lo más seguro Y lo más lógico Pero tengo que confesar Que una de las imágenes Que más me había impactado A mí La primera vez que fui Era esto De que vos subías A la cima Que igualmente hoy Se puede subir Hasta cierto nivel Y de repente Lo que veías En el horizonte Eran las copas De los árboles Veías como La inmensidad De esa parte De la selva Y las puntas De los templos Que sobresalían Y decís Esto es una locura Es una locura Y es un contraste También muy grande No sé De la persona Que va a viajar A Guatemala Que generalmente Llega Cuando llegas A la ciudad De Guatemala Y te mueves En los alrededores Y Cal está en el norte Y es un contraste Un poco Con lo cultural Que uno puede vivir En otros destinos Como Chichicastenango Como lo que es Antigua de Guatemala Con tantos colores Y la gastronomía Y demás Y Cal es como Un poco un viaje Al pasado Y una inmersión En la naturaleza Sí Marcia ¿Tenés por ahí Alguna otra información Sorprendente Que nos quieras compartir? Sí Tendríamos que tomarnos Un cafecito En el medio De las ruinas Son esas informaciones Curiosas De Nicaragua Que justamente Porque No sé si sabían Pero Starbucks Ofrece café Guatemala En casi Los 20.000 locales Que tiene Bueno Y hablando De gastronomía Gracias Marcia ¿Te recordás A una comida Típica De Guatemala? Laura Ay sí Pero soy muy mala Con la memoria Para los hombres Al menos El café ¿Lo probaste? Y te voy a decir Una cosa Algo muy curioso A mí no me gusta Tomar café Ah Son 100% De té Yo Al Starbucks Voy Pero pido Uno que tiene Mucho dulce Un gusto Como dulce De leche Pero Sí Probé Te decía La segunda vez Que fui A Guatemala Fui De la mano De Avianca Estábamos haciendo Un trabajo De promoción Con la aerolínea Y con una cadena De hoteles Ahí Y entonces Mientras que La primera vez Iba más en plan Mochilero Subiéndome A los buses Locales Estos buses Coloridos Donde sube gente De todos lados Digamos Transportando Personas Animales Y demás La segunda vez Que fui Ya fue en plan Un poco más Ejecutivo Y entonces Tuvimos la suerte De poder visitar Establecimientos Que quizás No estaban A mi alcance La primera vez Y sí Quedé muy Graturalmente Sorprendida Con el tema Del café No sabía La de Starbucks No tenía No tenía El dato Si nos podés Comentar Un poco De turismo O de aventura Que estuviste En el volcán También Estuve en el volcán Pacaya No sabía No sabía decirte Honestamente Este dato Te lo debo Si actualmente Sigue abierto Al público O no Porque La última vez Que fui No Pero me dijeron Que era medio Intermitente El recuerdo Que yo tengo Del volcán Pacaya Es muy especial Porque Era uno De los primeros Volcanes Que yo visitaba En mi vida Entonces Subir a la cima De un volcán Siempre tiene Esta cuestión De adrenalina Y de estar Un poco Al filo Del peligro Y creo que Si bien he subido Volcanes En oportunidades Después En otros países Lo que me gustaba Lo que me gustó Mejor hecho Del Pacaya Es que bueno Empezabas con un trekking Que pasabas por unas aldeas Ibas de a poco Subiendo al volcán Pero llega un punto En donde Te habían advertido Antes Tenés que ir Con un calzado Que tenga muy buena suela Porque estás caminando Sobre la roca volcánica Y vos ves A metros Que pasa El río de lava Ahí Ves el naranja Floreciente Yo tengo fotos Que estoy Con el palo de trekking Y atrás mío Está la cima Digamos Del volcán Con las piedras Y demás Y ves un naranja Pero fluo Atrás Y decís Ay por Dios Esto es impresionante En ese momento La excursión se hacía Desde antigua De Guatemala Era una excursión Todo el día Porque tenías que llegar Primero al lugar Se juntaban los grupos Iban en grupos grandes Con varios guías Y era un trekking De varias horas No era un trekking Difícil Yo soy una persona A la que no le gusta Subir muchas montañas Esto era un trekking Más bien largo La dificultad No era por la subida Sino por Digamos Lo mucho que tenías que caminar Pero valía la pena No sé Ya te digo Si ahora seguirá abierto O Guatemala Es un país Que ha avanzado muchísimo En materia de turismo Las ofertas que había En el 2009 Hoy en día Hoy están mucho mejor preparados Así que sobre tu Y respecto de Bueno Cambiamos completamente En lugar de las alturas Vamos al lago ¿Qué posibilidad tuviste De tantos lagos Que hay ríos De conocer en Guatemala? Yo estuve en el lago Atitlán Es el más famoso Es el más famoso Es un lago preciosísimo Y no tiene la posibilidad Tanto de hacer una navegación Por el lago Es algo que yo recomiendo Un montón Ir a ver el agradecer Con los tipos volcánicos Que hay alrededor Es muy lindo O de quedarse En alguno De los pueblitos Que hay alrededor Que cada uno tiene Como su Lo que lo hace característico Y hay a muchos De esos pueblos Que es mucho más fácil Llegar Por Digamos Por lancha Que Por tierra Entonces El lago A ver Digamos Yo tuviera que recomendarle A alguien que va a Guatemala Es algo que me preguntan mucho O sea ¿Cuál sería el recorrido? Para mí lo mejor Es hacer una base Sin tener la posibilidad De andar moviéndote Pero hacer una base En la antigua de Guatemala Antigua me parece mucho más lindo Que la ciudad de Guatemala Y desde ahí Ir recorriendo Entonces bueno Dependiendo de la cantidad De días que tengas Uno O sea Tical es un Más O sea No podés ir a Guatemala Sin ir a Tical Ya sea que vayas Y te quedes en Flores Que es el lugar Que está muy cerquita de ahí Vuelvas O que lo hagas en la expulsión Hay muchas expulsiones Que salen de Antigua Y después hacer Semuc Champey O las pruebas de Lankin Que están como En el camino Es un lugar espectacular Chichicastenango Y Atitlán Son como Esos los lugares Para mí Los imperdibles No puede perderse No tal lugar Marce nos queda tiempo Para una pregunta más ¿Tenés? Tengo entendido Que el lago Se formó Justamente Es un lago volcánico También ¿No? Sí Sí, sí, sí Y acá encontré Perdón que vuelva un poco para atrás Pero no me gusta No me gusta dejar preguntas inconclusas Me preguntaban sobre la comida ¿Qué fue lo que yo comí tanto? Porque a veces me falla la memoria Se llama pepian Se llama pepian Pepian Es la comida que yo probé En Antigua de Guatemala Es Se hace con Es como si fuera un guiso Se hace con carne de pollo O carne de cerdo O puede ser también carne de vaca Y lleva Muchas especias Lleva tomate Lleva papa Lleva A veces le pone canela Y es un plato Que aparte de ser muy rico Es muy vistoso también Es un plato que conquista Desde el aroma Desde el sabor Pero ya también Desde la presentación Un plato muy completo Así que Esa es mi recomendación Que vayan a Guatemala Que no se vayan sin probar pepian Bueno Laura Te agradecemos Te agradecemos mucho Que nos hayas compartido Tu experiencia Y te mandamos un abrazo Muchísimas gracias a ustedes Les mando también Un beso muy grande A la gente que está escuchando Y que tenga ganas De ver más fotos sobre viaje Me encuentran en Instagram Arroba Losviajesdenena Y si no Losviajesdenena.com Mi nombre es Laura Lazarino Ahí googlean Ahí aparecen Siempre es un placer Compartir viajes Muchas gracias Que sigas bien Gracias Últimos minutos De destino Guatemala Más que sabés que esta música Está hecha con marimba Marimba es como el instrumento Que utilizan en Guatemala Y es muy famoso Música típica Bueno que usamos para despedirnos ¿Qué te parece hoy? El destino Muy lindo el destino Y yo iría A mí me encantan las ciudades coloniales Así que voy por antigua Por eso pregunté ¿Cuántos días necesitaba como mínimo? Tienen como un color especial Se ve una tranquilidad en las calles Y bueno Mucho por descubrir Y esto que mencionaba Laura De que uno se siente como un aventurero Cuando está propiamente ahí Aparte situada en un lugar estratégico Como para hacer base Para ir a distintos puntos Sí, podés viajar y visitar varios países al mismo tiempo Bueno, esperamos que les haya gustado Muchas gracias por seguirnos Pueden ver los programas en la página de Facebook De destino turístico Y la semana que viene estamos haciendo Destino Egipto Nos vamos a las pirámides Buenísimo Un abrazo Muchas gracias Marce Y hasta la próxima Gracias Marce Destino turístico Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales En conexión abierta Transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica Utilizando el sistema streaming de audio y video Sí Ingresando en nuestra web Podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC Tablet, iPad Y por las tres plataformas de celular Android, Apple y BlackBerry Y por las tres plataformas de celular ¡ the폰Li smelled las 24 horas a través de canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!